El terreno está en buenas condiciones. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reylen. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenas tardes, gracias por estar. Liga Internacional, partido número 12. Serán hoy los contrincantes. Todo está preparado. Despeja sin contemplación. Saca de banda. Están presionando mucho. A ver si atacan ahora. Es un centro largo. Están presionando. Es una buena ocasión. Están presionando. Este es peligroso. Están en medio, los atrántos del banderín de porno Esta es su oportunidad Es un consejo Solo quedan 10 minutos Y chup Gol, 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 gol Gol, gol, gol milagroso Veamos de nuevo el partido ¡Venga y pala! 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 en este ritmo. Pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. Suena el simbaco que da inicio al segundo tiempo. Buen marcaje de momento. Tuya mía, mía tuya. Buen intercambio. Y chuta. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Un gol increíble! Se muestra intratable y vuelve a marcar. Bien, volvámoslo a ver de gol. ¡Llega y dispara! Bien, volvámoslo a ver de gol. Bien, espacia arriba. Están peleando por cada balón. ¡Oh, lo han tirado! No acaban de seguir las instrucciones del guardameta. ¡Vaya error del portero! ¡Vaya error del portero! ¡A ver si está con la hora! ¡A ver si está con la hora! ¡Cara que va peligro! ¡Jocas en la cabeza! Buen regalo Parece que se mueve el banquillo Podría haber una sustitución Esto lleva peligro Ha habido una sustitución Esta es su oportunidad A ver si atacan ahora Gol, 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 gol Vaya obra de arte El resultado es 3 a 0 Bien, volvámoslo a ver ver Un disparo para el campo Estamos en el minuto 35 Despeja con un patador Saca la banda Y el balón se pierde por la banda Disparo Suena el silbato Se acabó el partido Nos ha mostrado su potencial con esta victoria Bien Javier ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego Aunque ha sido un encuentro interesante Sí, estoy de acuerdo Gracias por tus opiniones Y aquí ponemos punto final Le saluda Guillermo Reiles Hoy me ha acompañado un buen amigo Javier Fernández Muchas gracias Javier Muchas gracias Pues bien amantes del fútbol Hasta la próxima Javier Fernández ¡Gracias!